Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, mi nombre es Daniel Patanchón. Bienvenidos y bienvenidas a este Birdcast. Recién estaba pensando cómo empezar el tema, pero la verdad que no se me ocurría nada. Como un disparador así. Y bueno, ahora en este momento se me ocurre que el disparador de este video, de esta conversación, o de este monólogo, o de esta charla TED, no sé qué es. Va a ser, o puede ser, una situación que me comentó un alumno el otro día, que es que él tiene un grupo, digamos, un grupo de folclore, y que dentro de ese grupo de folclore, bueno, digamos, hay como cuatro o cinco amigos de él de toda la vida, y que, nada, él sentía como que, bueno, se juntan una vez por semana, comen asado, comen choripán, qué sé yo, tocan la guitarra, cantan, ensayan, y listo. Y después cada taza a taza, cada uno en su casa. Como sucede en muchos pueblos del interior de nuestro país, tocar por ahí para un grupo de un pueblo es mucho más sencillo en el ámbito del pueblo, digamos, ¿no? Porque hay como menos competencia, ¿no? Aquí en Capital o en Provincia de Buenos Aires, en muchísimos grupos, es muy difícil tocar en los lugares que uno se supone que debe tocar, y digo, se supone bien subrayado y bien en negritas, ¿no? Pero en un pueblo no, en un pueblo uno rápidamente lo conoce al intendente, va y consigue una fecha, y la fiesta del pueblo, y el domingo a la tarde en la plaza, qué sé yo, y bueno, y eso hace como más amable esa parte, ¿no?, de tener un grupo en un pueblo. Y bueno, y él lo que me comentaba es que conseguían tocadas y que ensayaban y hacían todo eso, y que él, bueno, había empezado a estudiar guitarra conmigo hace mucho, ya hace como un año que estaba conmigo, y después quería como empezar a mejorar eso que hacían, ¿no?, con el grupo, ¿no?, ese repertorio y esas cosas que hacían. Quería empezar a mejorar y, claro, empieza como a chocarse con las prioridades y las aspiraciones de cada uno de los, del grupo. ¿Por qué?, porque uno quería, uno, no sé, trabajaba en un lugar y solo podía ensayar los jueves y no podía practicar nunca en su casa nada. El otro, no sé, tenía separado de la mujer, entonces tienen los chicos, el otro tiene la madre, no sé dónde, en un geriátrico, no sé qué, y así los problemas cotidianos que podríamos tener cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces llevar adelante un proyecto con... involucra muchas partes de nuestra vida y en este caso él era como que también trabaja y también tiene un montón de cosas, pero se hacía el espacio para dedicarse un rato más que el resto del grupo a tocar la guitarra, a elegir los temas, a, qué sé yo, a dedicarse al grupo, ¿no? Y, y bueno, y ahí, este, él me comentaba que, que no sabía cómo hacer, porque él sentía que estaba tirando solo del carro, que solo se dedicaba él al grupo, ¿no? Y, y en realidad es así, en realidad es así. Siempre en un grupo de músicos, en un grupo de folclore o en un grupo de cualquier otro tipo de música, por lo general, incluso también me ha pasado de conocer casos en cuerpos de bailarines, eso que son un montón también hay un montón de, 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 de desacuerdos, digamos, de cuantas prioridades y horarios y qué sé yo. Y eso es porque no todo el mundo tiene, tiene las mismas expectativas con respecto a lo que uno encara, ¿no? Entonces uno debería preguntarse eso, debería preguntarse qué estoy haciendo aquí, para qué lo estoy haciendo y con quién lo estoy haciendo, ¿no? Entonces uno, él, él me acuerdo que me decía, no, bueno, pero es que siento que yo soy el único que, que se calienta por el grupo. Y realmente era, digamos, realmente era así, según lo que él me contaba, realmente era así. ¿Y está mal que el resto no lo haga? No, no está mal ni una postura ni la otra. Lo que sí está mal es que no seamos claros al principio o cuando se empiezan a plantear esas situaciones, digamos. porque, porque el tiempo de los demás es muy valioso, el tiempo de las personas es muy valioso y uno no quiere ir a perder tiempo con el otro, no quiere estar ensayando y que lo llame la novia y que salga a hablar con la novia o que, o que, o que, o que se vaya porque, no sé, porque tiene algún problema, qué sé yo, o con el novio, en el caso de que sea una mujer, qué sé yo, no sé. Hay como situaciones personales que se involucran en todo esto que tiene que ver con llevar adelante un grupo, ¿no? ¿Cuál es la salida para eso? Primero que nada, hablarlo, hablarlo con el resto del grupo y saber qué expectativas, qué prioridades, qué necesidades tiene cada uno y cada una de ese grupo, ¿no? porque quizá uno está ahí porque solo le gusta ir a comer asado y porque una vez se ha comprado un bombo y lo quiere tocar, qué sé yo, pero después no quiere el sábado ir a tocar a una peña, no le interesa, capaz que prefiere quedarse con su familia y eso es válido, ¿no? Está muy bien, está muy bien que sea así, pero bueno, el resto de las personas lo tiene que saber, ¿no? El resto de las personas lo tiene que saber. Y me acuerdo de una situación cuando nosotros teníamos un grupo en Santiago que se llamaba La Gran Siete. Me acuerdo que una vez tuvimos una reunión porque éramos un grupo que tocaba mucho, tocábamos mucho, mucho en fiestas y en bares y qué sé yo. Entonces un día yo estaba como que quería algo más, digamos, ¿no? De ese grupo, como que veía que podía funcionar alguna otra cosa. Hicimos una reunión y uno de los chicos era un profesional de otra cosa, digamos, que no tenía nada que ver con la música, ¿no? Que no se tenía un sueldo, tenía como un pasar, digamos, económico muy holgado. Y después todos los demás éramos músicos y vivíamos de la banda, ¿no? Vivíamos de lo que se tocaba, digamos. Entonces me acuerdo que hacemos una reunión para hablar de todos estos temas, para ver qué era lo que esperaba cada uno del grupo, ¿no? Y bueno, cada uno, digamos, empezó a decir. Yo dije que yo lo que quería era hacer una carrera con ese grupo, quería grabar discos, quería componer canciones, producir, hacer cosas. Y bueno, los otros, bueno, dijeron algunas cosas, qué sé yo, no importa, pero quiero remarcar la contracara de lo que yo dije, era el pibe este, que era el profesional, ¿no? Y él me dice, no, pero estás en el lugar equivocado. Me dice, vos, si quieres hacer todo eso, tienes que ir a vivir a Buenos Aires, y tienes que empezar a golpear puertas y qué sé yo. Y yo no sé si él tenía razón en eso, porque él tampoco no era músico, entonces no tenía por qué saber qué era lo que había que hacer para triunfar, entre comillas, con la música, pero más o menos lo intuía, ¿no? Y yo me quedé, me acuerdo, me quedé pensando, y la conclusión de todo fue que, bueno, obviamente que no íbamos a, que solo íbamos a tocar en fiestas y que solo íbamos a tocar en bares, qué sé yo, y que después íbamos a ver si grabábamos algo, pero todo muy en el aire, ¿no? Entonces yo ahí empecé a salirme del grupo, empecé a como a pensar que me tenía que salir, que eso tenía fecha de vencimiento, no muy lejana, ¿no? Porque yo lo que quería era hacer otra cosa con mi vida musical, ¿no? Ya había tocado con Horacio, ya había andado en festival, entonces sabía de lo que estaba hablando, entendía a lo que me refería yo, ¿no? Con expectativas y todo eso. Pero bueno, esa conversación me sirvió para preguntarme a mí dónde estoy, qué estoy haciendo y con quién estoy, ¿no? Que es, que son las tres preguntas que uno tiene que hacerse cuando encara este tipo de proyectos. Luego, luego de que uno tiene que tener esa conversación con la banda, es sincerarse y desnudar, digamos, sus intenciones, ¿no? Sin miedo, sin miedo a que eso provoque la ruptura de esa banda o la ruptura de lo que están haciendo. Porque lo más probable es que el que no tiene mucha expectativa se enoje porque el otro se quiere ir o que le digan que, no sé, que ahora se la cree. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, a ver, si yo soy el que consigue las fechas, si yo soy el que más o menos organiza los ensayos, si yo soy el que los llama a todos, si yo soy el que pone la casa para ensayar, si yo soy el que más toca la guitarra y más se preocupa por aprender, es lógico que quiera hacer eso con gente que está más o menos a la misma altura que yo, que se dedique por igual, o si no me voy, ¿no? Entonces ahí vienen los problemas, porque los otros empiezan a decirte, eh, pero cómo, ahora te la crees y que esto que lo otro. Y no es así, es una cuestión de, como dije, lo voy a repetir de nuevo, de prioridades. Entonces me acuerdo que después de estar en esa banda que teníamos, la Gran Siete, ahí en Santiago, y de tener esa conversación, me acuerdo que el primero que se fue del grupo fue el pibe este, ¿no? El profesional. Él se fue, se fue primero de ahí, y se fue con el pianista, con mi amigo, con Andrés. Entonces, se fueron, ellos se fueron del grupo porque decían que eso era un grupo de laburo y que si era un grupo de laburo, repartir entre siete, que nosotros tenemos siete, no era viable y que repartir entre dos era más, era mejor, ¿no? La misma cantidad de dinero. Y tenían razón, tenían razón, porque eso es una suma, es una suma y una resta, digamos. O sea, ¿para qué voy a repartir entre siete si puedo repartir entre dos, ¿no? Y tocar en los mismos lugares. Nada más que al otro día, hoy tocará la Gran Siete, mañana tocaremos nosotros. ¿Qué sé yo? Ese era el razonamiento, ¿no? Esas eran las prioridades de ellos. Las prioridades de uno eran las económicas, las prioridades del otro eran tocar, digamos, como, 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 hacer lo que él quería hacer, ¿no? Por ejemplo, no pasar tanto filtro de elección de temas. Por ejemplo, si vos, me acuerdo que él quería cantar, no sé, quería cantar determinadas canciones que el resto de la banda no quería hacer. Entonces, votábamos o elegíamos, más o menos, y siempre él tenía que terminar negociando. Entonces, ahora, como él era dueño de grupo o cabeza de grupo junto con el teclarista, hacían los temas que querían. Entonces, eso, digamos, es una buena razón para dejar un grupo, ¿no? Hacer lo que uno quiere hacer y no someter todo a votación, ¿no? Así que, bueno, ellos se fueron y después vino una parte muy, muy, este, lucrativa para mí. ¿Por qué? Porque yo tocaba con la banda y entonces, y los otros dos me empezaron a llamar a mí para que yo vaya a tocar con ellos porque querían tener una guitarra, ¿no? Entonces, empecé a tocar con ellos cuando, cuando, yo les digo, pero yo toco con la banda. Bueno, me dice, cuando no puedas, cuando tengas que ir a tocar con ellos, venite con nosotros, me dice. No, no, no vengas, dice. O sea, así, o sea, si podía ir con ellos, iba, y si no, no iba, digamos, ellos iban a ir solos o llamaban a otro, no sé cómo era. Pero el asunto es que yo siempre tenía tocada, siempre, siempre laburaba, digo, con la banda o con ellos, ¿no? Así que, nada, fue una época de, de juntar dinero porque, porque no faltaba trabajo. Y, bueno, y ahí, al poco tiempo, al poco tiempo, yo ya también ya se me empezó a, a hacer, me empecé a hacer todas esas preguntas que ya me las venía haciendo, de, de, de si tener un grupo o no, o ser, o ser músico, o qué sé yo, o las prioridades, y todo eso. y, y también llegué a la conclusión de que en el grupo estaba, estaba como, como que, como que no, no iba a pasar nada con ese grupo, como que íbamos a tocar en fiestas y nos íbamos a hacer viejos tocando en fiestas y tocando en bares, en los mismos bares de siempre. Y, y yo no quería eso, ¿no? Yo no quería que se me pase la vida siendo un músico de, de fiestas, digamos, ¿no? Y, y bueno, entonces me fui, me fui, tuve una conversación con uno de los, de los chicos y él me decía, pero ¿por qué te vas? ¿por qué este con el otro? Y yo le decía, porque en prioridad son otras, decía, yo, yo quiero grabar discos, quiero hacer cosas y la, y la banda lo único que quiere es tocar en fiestas y está bien, le digo, así que, yo voy a, voy a, voy a, voy a hacer otra cosa, voy a, para tocar como, como, digamos, como, como músico de fiesta, eh, si quieren, sigo tocando, pero, si tengo otra cosa me voy a ir y obviamente ellos no aceptaron, eh, si lo aceptó la otra banda, la del dúo de mis amigos, ¿no? Este, ellos siguieron, seguimos, seguimos tocando, ¿no? con ellos, este, durante mucho tiempo, hasta que las prioridades del profesional empezaron a ser otras, ¿no? Así que, siempre es una cuestión de qué es lo que quiere hacer, eh, qué es lo que quieren hacer las personas, ¿no? qué es lo que, lo que realmente quieren hacer, me acuerdo que en ese momento, eh, un día, bueno, yo no era parte del grupo, yo no tomaba decisiones, que eso es otra cosa, ¿no? uno, uno es, cuando es parte de un grupo tiene que tomar decisiones, ¿no? Entonces, viene Andrés y me dice, che, me ha dicho este, eh, Piri, que era el chango, el profesional, digamos, que él no quiere tocar más viernes y sábado, ni domingo, o sea, quiere tocar solo una vez por fin de semana, y que, y que, porque labura toda la semana, y, y el viernes quiere estar con su novia, o el sábado quiere estar con su novia, y esto y lo otro, y estaba bien, digamos, estaba bien, yo realmente veía que lo que él hacía era como mucho, mucho trabajo, y, ah, bueno, bien, le digo, qué bueno, y vos qué vas a hacer, le digo, porque él era, él era socio, ellos eran socios, entonces, y no, me dice, yo necesito tocar todos los días, si es posible, me dice Andrés, y, y claro, le digo, y yo era empleado, digamos, de ellos, ¿no? Entonces, ahí me dice Andrés, bueno, vamos a la banda nosotros, otra banda más, y bueno, y ahí después armamos otra banda, qué sé yo, y empezamos como a, a tener las prioridades, las mismas prioridades, o sea, tocar siempre, tocar de lunes a lunes, entonces ahí hemos empezado a laburar, y hemos empezado, y teníamos, digamos, este, las mismas expectativas económicas, ¿no? en ese momento, ¿no? Bueno, después de eso, este, yo terminé yéndome otra vez, porque son grupos que no van a ningún lado, solamente van, solamente son grupos de fiesta, digamos, y de bar, son dinero en el momento, y no sirve más para más nada, digamos, y bueno, pero volviendo a lo del grupo, de mi alumno, digamos que la salida para eso, la salida para, una salida elegante de esos lugares, que a veces uno no sabe cómo irse, es hacerse, volverse como solista, digamos, o sea, tocar, tratar de tocar solo, ¿no? tratar de resolver solos, y eso no es tan terrible, digamos, no es una cosa, tan, este, tan, difícil de llevar adelante, simplemente uno tiene que estar, preparado, uno tiene que estar preparado, ¿no? Y, no me acuerdo que dije recién, de mis amigos Leo y el Panky, me acuerdo que, cuando decidí yo hacer eso, volverme solista, y llevar adelante un proyecto, me junté con ellos, a tocar, y, y me acuerdo que en el ensayo, ellos estaban, como, eh, expectantes, para ver qué les decía yo, y yo estaba expectante, de ver qué me decían ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo esperaba, como que, como que eso iba a ser una banda, como que iba a ser un grupo, y ellos esperaban, las órdenes, o sea, las, que tenían que ejecutar, que tenían que hacer, ¿no? Entonces, esa, esa parte, yo la aprendí rápidamente, en el primer ensayo, para el segundo ensayo, ya, ya sabía, como, como llevar adelante el ensayo, como llevar adelante todo, ¿no? eh, y, y a partir de ahí, empecé como a ocuparme de mi, de mi carrera, y es eso, lo que, lo que, el paso, digamos, que, que hay que dar, eh, cuando vos sientes que, que estás en un grupo que no, eh, que la, que la carga está despareja, que la carga está despareja, cuando vos sientes que, que vos sos el que te calienta más por todo, eh, todo funciona porque vos funcionas, ¿entiendes? eh, entonces, quizás llegó el momento de, de hacer un, de dar un paso al costado, y, y tratar de, de, de llevar adelante ese, de hacer lo que uno quiere, ¿no? tocar los temas que uno quiere, tocar canciones propias si quiere, tocar los días que quiere, no, no, no es una mala opción, digamos, ¿por qué? porque uno, eh, decide, eh, todo lo que tiene que ver, con, con el grupo, y con, con, con lo que hace, ¿no? Y bueno, también, eso, eso, muchas veces, esas son las causas por las cuales se separan grupos grandes, como, como, no sé, como Soda Stereo, como, qué sé yo, no sé, o como Los Redondos, eh, muchas veces no, no es una cuestión económica, como muchos fantasean, a veces, a veces, a veces creen que, 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 que la separación de los, de, 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 de las bandas, digamos, tienen que ver con, con lo económico, yo, sí, no es un factor que no influya, pero, tiene que ver más también con, con la, con la, con la manera de llevar adelante todo, todo, todo el proyecto, cuando hay gente que, que, que quiere llevar, que tiene esa inquietud de llevar adelante el proyecto, va a terminar haciéndolo, y va a terminar haciéndolo el propio, qué sé yo, otro ejemplo, Jorge Rojas y Los Nocheros, también, Jorge se fue de Los Nocheros, yo no sé, por cuáles habrán sido las, las, este, las, razones puntuales, ni me interesan, pero sí, eh, todo el mundo sabe que, luego de eso, Jorge Rojas, llevó adelante su, su, su carrera, grabó sus discos, eh, y, y nada, y no necesitó, digamos, este, más de, de una estructura de grupo, ni de, ¿no? Entonces, lo mismo con Soda, lo mismo con Soda, este, todos sabemos que cuando, cuando se separa Soda, eh, Cerati, hace su carrera, hace sus discos, y el resto, eh, no lo hace, bueno, qué sé yo, tendrá otras prioridades, ¿no? eh, entonces, entonces, eh, para redondear, digamos, eh, yo creo que no hay que tenerle miedo, al, 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 al planteo de, si soy parte de un grupo, o si soy, eh, solista, ¿no? Para mí, el, el único grupo que, que funciona, y el único grupo que yo tuve, digamos, en mi vida, sin, con total desinterés, digamos, eh, es a los 14 años, a los 15 años, cuando nos juntamos a tocar, cuando nos juntábamos a tocar en una, en una habitación, y no había ninguna expectativa, ni de dinero, ni de, ni de nada, simplemente era juntarnos a, a probar los acordes que habíamos aprendido, a tratar de hacer sonar las canciones, eso es lo más sincero, y lo más parecido a un grupo, que, que uno tiene, porque, porque, tiene 15 años, tiene 14 años, no tiene responsabilidades, eh, lo único que tiene que hacer es, ir a la escuela, digamos, pero bueno, eso es, es como una cosa que sucede, que pasa, ¿no? Y, y después, cuando ya empiezan otras, otras cosas, cuando uno ya sale de la secundaria, eh, empieza ya a medirse, digamos, este, otros parámetros, si vas a la universidad, o si no, si estudias, si trabajas, si estudias música o no, ¿no? Eso, digamos, es el momento, en, de las decisiones fuertes, eh, pero bueno, ya para redondear totalmente, eh, no tenemos que tenerle miedo, a, 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 a las decisiones fuertes, en nuestra vida, a hacer quiebres, a, a, a dejar de tocar con nuestros amigos, a, a tratar de, de, de buscar lugares, donde, donde la música, digamos, nos haga felices, eh, que la música no sea un sufrimiento, que no sea un, uh, nos tenemos que juntar con este, y este no sabe tocar muy bien, bueno, eh, que se yo, hay que, hay que, hay que buscarle la vuelta, y, eh, y tratar de, de, de hacer lo que uno quiere hacer, y, y ese es un lugar solitario, es un lugar muy solitario, el lugar del solista, eh, muy, muy, muy solitario, porque tienes que tomar las decisiones, eh, tienes que, consultarlo con, con, con personas de confianza, por ahí, cuando ya te profesionalizas, tienes que tomar un montón de decisiones, que no siempre son bien, recibidas o comprendidas, por el entorno que te rodea, ya cuando todo se transforma en un trabajo, ¿no? A veces uno decide, bueno, en mi caso yo, eh, si bien, eh, vivo de, 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 de la docencia, eh, las decisiones que tomo, como solistas, son, son, son los más profesionales que yo puedo, que lo puedo hacer, digamos, que puedo hacer, que puedo tomar, y, y no siempre las, las, las decisiones esas son bien recibidas, ¿no? Es un lugar duro, es un lugar de, de soledad, y es un lugar incomprendido, sobre todo por los músicos, así que bueno, si sos músico, no tengas miedo a hacerte solista, eh, si sos, este, músico, y no te vas a hacer solista, es tratar de comprender, y ponerte en el lugar, de la otra persona, para poder entender eso, y, y si tienes una banda, y va todo de 10, y todo, joya, como se dice, eh, bueno, hace de cuenta que no te he dicho nada, nos vemos la próxima.